La señora Shakira de Piquet Ella vio a Piquet jugando en el Barcelona y le dijo me enamore Ese es el tema que tenemos al fondo aquí en 93.7 FM en la radio se oye Y tu programa especial es ir a Uskin Este es el set de finalizar el programa y también de la denuncia Les recuerdo que la denuncia que tenemos hoy es la de la gente de Punta de Mulatos Que tiene más de 15 días sin servicio telefónico Le hacen el llamado a la compañía anónima nacional Telefonos de Venezuela Le hace rápidamente Cantefe Ellos saben que ya les informaron que se robaron un cable Pero ahora ellos se están comiendo un cable Que le falte la bolsa, cualquier cosa para que por favor demanden el wifi Digo, el internet van a poder robarse el wifi Digo, van a poder tener todos los servicios Para tener todos los servicios